Cuando caigan las hojas, al paso de los días, mis noces solitarias serán tristes y frías. Cuando solo por verte, sienta melancolía. Besaré tu retrato y tus cartas no se irían. En ellas me desvías. Que mucho me querías. En ellas me curabas. Que mucho tú me amabas. Te fuiste aquella noche. Pensé en que volverías. Pero solo volvieron mis noches tristes y frías. Que más, que más tuve las hojas. Que más... Que más tuve la noche. Que más tuve. En ellas me decís. Que más tuve la noche. Y que más... En ellas me decís. Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho tú me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías